Ahora con Juan Manuel Abal Medina que ya está sentado y esperándonos. Gracias Juan Manuel por estar aquí. Buenas noches nuevamente. Bueno, nos acomodamos y bueno, estuviste escuchando con atención lo que hablábamos con Sergio. ¿Es bienvenido en el Partido Justicialista, te parece? El Partido Justicialista de la expresión es la herramienta electoral del peronismo. Lo que yo digo es que un peronismo que viene de una derrota electoral, como en nuestro caso, tiene que plantearse sumar, tiene que reconstruir una mayoría política y social. Nuestra tarea hoy por hoy es sumar dirigentes y recuperar la mayoría que tuvimos. En esa discusión hay conjunto de dirigentes que, en concreto con lo que planteaba Sergio Massa, se vienen planteando cada vez más cerca de nuestra oposición. Al principio, como lo mencionabas vos y lo mencionabas vos, al principio del gobierno se paraba en mitad de camino entre la oposición y el oficialismo. Ahora está bastante más claro a nuestro lado. Tenemos que discutir con ellos, hablar con ellos, y muchos de los cambios legislativos que hicimos se los hicimos en conjunto, tanto con ellos como con distintos bloques que tenemos en diputados. Ahora, ¿estás fuera del Frente para la Victoria? ¿Vos personalmente? No, no, nosotros somos el bloque PJ Frente para la Victoria, que es el bloque mayoritario del Senado en la Nación. Tenemos 42 senadores y venimos trabajando en una unidad muy distinta a lo que ocurre en el resto. Nos venimos preservando la unidad, cuidándose entre nosotros, sin declaraciones altisonantes, sin sobreadjetivar a uno porque vota de una manera, o algún insulto a otro porque vota de otra. Ahora, venimos con esta unidad y hoy por hoy, frente a un peronismo que está bastante isgregado en todos lados, en el Senado de la Nación venimos manteniendo esa unidad. Pero vos estás dentro del movimiento Evita, había una idea de formar dentro del Senado un espacio con Teresita Luna. Un espacio de trabajo, claro. Estamos trabajando un espacio dentro del bloque, un espacio cercano al movimiento Evita, que trabajamos bastante con ellos, pero dentro de nuestro bloque. Y has votado en contra incluso de lo que votó gran parte del peronismo en el Senado en algunos temas particulares. ¿Hay una falta de conducción ahí de Pichetto? ¿Está también el sector que responde a Cristina Kirchner o a la Cámpora en el Senado? No, al contrario, te diría. Lo que tenemos en el Senado es una conducción bastante colectiva, una conducción en la que Miguel Pichetto viene pudiendo expresar y logrando mantener esta unidad, lo que significa que hay temas que podemos estar de acuerdo y hay temas que no. Incluso yo he votado algunos con Miguel Pichetto y otros no. Yo no voté los fondos buitres, por ejemplo. Yo no avalé las designaciones en la AFI, por ejemplo. Si otras cosas con otros... Digamos, hay una pluralidad interna que nos permite mantener esa unidad que creemos es lo más importante en este tema. Una pluralidad que es curiosa si pensamos en lo que era el bloque, digamos, cuando eran oficialismo, ¿no? Lo que pasa es que son obligaciones distintas. Claro. Un partido, lo dijo Miguel en un discurso y varios lo van a interpretar y le he pedido bastante, un partido cuando es partido de gobierno, le pueden preguntar a cualquiera, tiene tarea de garantizar la gobernabilidad. Entonces tiene que votar lo que viene el Ejecutivo y defender al Ejecutivo. Cuando uno es oposición se puede dar mayores grados de libertad, puede discutir más cuestiones y tomar definiciones sobre temas que les parecen centrales sin necesidad de llegar a un solo acuerdo. Ahora, perdón, esa situación se puede dar en la oposición cuando no hay un liderazgo claro, tal vez, ¿no? No, no necesariamente. En general, si vos te fijás, bueno, ustedes saben lo que fue el peronismo cuando le tocó ser oposición. Varias veces hay estos matices, diferencias, sectores internos, discusiones y de eso se va construyendo. Es el proceso político el que va a decir cómo se va a reconstruir el peronismo. Nosotros como espacio político, te digo la verdad, hoy lo que más nos preocupa es de los temas centrales que se hablaban antes, obviamente las tarifas que venimos sufriéndolo hoy, siendo actores de este proceso, llamando a la reflexión al gobierno. También a Nangún estuvo en el Senado hace ya más de dos meses y en ese momento le dijimos, si no era un momento de parar la pelota, repensar el diseño, pensar una cosa sensata, racional, no nos hizo caso. Venimos haciendo, el Senado de la Nación sacamos la ley de emergencia laboral que se votó, también conseguimos el apoyo de diputados, después Macri la vetó. Puesta subirlas demasiado, pero me parece que esa herencia no tiene nada. Si vos me decís, si hubiéramos tenido que nosotros armar alguna reactualización previa, alguna cuestión, sí, intentamos, en el 2012 se intentó, se intentó en el 2014, quizás hubiera tenido más énfasis en esa área, pero lo cierto es que lo importante es que logramos mantener durante muchos años las tarifas accesibles para el conjunto de los argentinos y sobre todo para generar inclusión y producción. Pero con respecto a la matriz en sí, a las inversiones necesarias en materia energética, que es lo que el gobierno actual está denunciando, porque también está atado a eso, el gobierno actual lo que dice es, bueno, las tarifas van a servir, o pagar el gas, lo que vale el gas, según el gobierno, va a servir para... La producción energética desde el 2003 en adelante creció muchísimo. La matriz energética, digamos, más allá de las tarifas, creer que solo vamos a tener mayor producción por subir en lo que se le paga a cada uno, me parece una mirada un poco que refleja la mirada tan liberal que tiene este gobierno, ingenua se quiere, ¿no? No, saco las retenciones a las mineras y de repente, no sé qué, arreglo con los holdouts y de repente hay lluvia de inversiones. Esa es una mirada para mí muy ingenua que no se apoya en la realidad. En la realidad lo que tenemos es que la energía durante mucho tiempo en la Argentina sirvió para garantizar estándares de consumo, estándares de producción, y que eso es lo que hoy está en discusión, ¿no? Podemos discutir, obviamente, cómo hay que cambiarlo, cómo transformarlo, pero partiendo de la base de lo que necesita realmente la gente y lo que realmente se puede pagar, ¿no? Juan, Lino Barañago contaba hace unos días que era difícil trabajar con Cristina, que las cosas se discutían poco. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Se discutía? ¿Se le podía decir a Cristina cuando no estabas de acuerdo en algo? Sí, sí, absolutamente. Me extraña Lino porque la verdad que siempre trabajó bastante con mucha relación, incluso para quedarse en el ministerio se lo preguntó a ella. La verdad que con Cristina, obviamente es una mujer de carácter muy fuerte, muy convencida de lo que hace, está muy, muy convencida, tiene sus convicciones muy claras, pero siempre a mí me dio el espacio para discutir, discutimos muchos temas que yo no estaba de acuerdo, siempre lo permitió. ¿Siguen en contacto? ¿Estás en contacto fluido con Cristina? No, ahora menos. Tuvimos una reunión con un sector de los senadores... Una discusión. Ah, si dice discusión. No, 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 yo no sé quién para discutir con Cristina. No, no sé quién para discutir con Cristina. Tuvimos una reunión con un grupo de senadores cuando vino la vez anterior a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, varios puntos de vista que ella anunció, a mí no me pareció del todo bien, los charlamos en la reunión y... ¿Cómo qué? ¿Qué punto de vista? No, sobre distintos temas, el tema de las candidaturas en la Corte, una discusión, ampliar la Corte, hizo una propuesta, pero es una discusión bastante, bastante obviamente, escucharla siempre es interesante, pero como ella también nos dijo a nosotros, después que se deja el gobierno, después que se ve una derrota electoral, ya ahora la discusión es horizontal, y todos tenemos nuestras visiones, nuestras miradas, obviamente hay algunas que son más importantes que otras, la Cristina es más importante que la mía, sin ninguna duda, eso obviamente no hay discusión posible en ese sentido, pero en este nuevo espacio tenemos que discutir y generar consensos entre nosotros. Lo que yo digo es que, como decíamos al principio, no estamos en un momento para empezar a querer ser menos, que yo diga con vos no porque votaste no sé qué cosa, con vos no porque votaste tal otra, con vos no porque el otro, porque ese resultado es el más funcional oficialismo, cualquier oficialismo del mundo, lo que quiere es que la posición esté dividida, si nosotros le hacemos el juego y nos dedicamos a pelearnos entre nosotros y a hablar mal entre nosotros, creo que nos estamos ayudando mucho a los sectores que nosotros representamos, que son los trabajadores, los humildes, los que queremos cuidar de estas políticas que están impactando en su capacidad de vida. A propósito de tu etapa como jefe de gabinete, ¿en qué situación estás ahora mismo en la causa del fútbol para todos? Bien, porque ahí se habló muchísimo que era una causa de corrupción, de que era una causa de no sé qué cosa, lo concreto es que la justicia nos imputa no haber solo la figura de mal desempeño por no haber controlado lo que creen, que todo lo que creían que debíamos haber controlado. En estos meses se está viendo, lo están diciendo ahora, que no han podido controlar más que lo que controlábamos nosotros, y bueno, uno controla lo que puede cuando son fondos que se los das a una entidad como es la AFA para que ponga en la, digamos, para justamente a cambio de comprando los derechos televisivos para publicar eso, ¿no? Ahora, era, digamos, ¿no era un poquito previsible que poner dinero en la AFA era de alguna manera ponerlo en una suerte de pozo negro? Sí, pero yo te diría, nosotros lo que hacíamos era comprar, el contrato lo que dice, nosotros le compramos los derechos televisivos para emitirlos gratuitamente a todos los argentinos. Es como si yo compro camionetas a Ford. Si yo compro camionetas a Ford para usarla en el Estado, lo que hace Ford con esos recursos es problema de Ford. Obviamente la justicia tiene que investigar si en el interior de ella hay algún tipo de falco, obviamente. Pero la tarea como Estado termina cuando vos le das a cambio del bien que estás comprando. Eso es un contrato de derecho privado, ¿no? Bien. Respecto a las... Por eso me fallo bastante claro, bueno, lo que señala la cosa es bastante claro que no hay ninguna vinculación de ningún tema de corrupción ni nada por el estilo. Respecto a las declaraciones de la vicepresidenta Gabriela Miquetti en relación a, viste, el robo que sufrió el año pasado, justamente el mismo día del Balotage, las explicaciones que ella dio acerca del origen de ese dinero que fue robado de su casa 50.000 dólares y más de 200.000 pesos. ¿En convenciones, en explicaciones? Yo lo que digo es que, como en mi caso, todos los que somos funcionarios o hemos sido funcionarios trabajamos con dinero público, entonces tenemos que estar dispuestos a dar cuenta de la cantidad de veces que haga falta de nuestro accionar. No es tarea de los políticos hablar, me parece a mí, que no es sano de la política y que nosotros nos debemos hablar de los temas de los demás. Que Gabriela Miquetti, como yo, como Macri, que ganó la elección y después tuvo un avance en lo judicial, todos los que estén relacionados con estos temas tienen que demostrarlo en la justicia. ¿Y qué te pasa con lo que fueron los bolsos de López y las imputaciones que hoy tiene Cristina de dos fiscales diciendo que esto era un modelo que se armó en el año 2003 con Kirchner a la cabeza para sacar dinero del Estado a partir de la obra pública para beneficio propio? Vos compartiste ese gobierno, ¿veías lo que pasaba con José López o con Julio De Vido o es una exageración hoy lo que está planteando la justicia? De nuevo, hay que demostrar en la justicia. Me parece que es distinto lo que vos planteabas lo de José López. José López obviamente quedó evidentemente frente a todos los argentinos que es un corrupto y un ladrón y tiene que ir preso. ¿Pero era el solo o él dijo que era plata de la política? Tendrá que demostrar la justicia de quién era, ¿no? Yo creo que ahí lo importante es que se pueda actuar con mucha rapidez, con mucha salida y con mucha fuerza para que no quede esta Argentina en la cual parece que nos terminamos todos entre nosotros ruta de dinero no sé qué contra los Panamá no sé cuánto y matándose entre los dirigentes políticos y no dejando actuar la justicia o usando la justicia como parte de la justicia política. Yo creo que eso no sirve. Y en eso soy, yo en eso hablo algo de lo mismo por eso me van a escuchar diciendo lo mismo de funcionarios que son peronistas, no peronistas de un gobierno o del otro. ¿Pero crees que la justicia está yendo contra el kirchnerismo como una suerte de venganza? Yo creo que la justicia tiene que hacer lo que corresponde que es trabajar seriamente para garantizar la justicia. Y tarea de los políticos reitero, no utilizar la justicia en nuestras discusiones. Como vos sabés yo vengo, lo digo con conocimiento porque formé parte de una fuerza en los años 90 que hizo mucho de la denuncia contra la corrupción en nuestras principales banderas. Y eso me parece muy bien, eso fue el Frente Grande cuando trabajamos con Chacho, con Aníbal Ibarra. Visto de eso, cuando uno se dedica solamente a eso que tiene que hacer en el Estado que es quizás donde hemos trabajado mucho más, fortalecer los controles, armar más visibilidad pública, abrir más los contratos, más el funcionamiento, la caja negra del Estado. Ahora estemos, y estoy impulsando yo con otros senadores la media sanción para la ley de acceso a la información pública, darle la máxima visibilidad y reforzar los controles. Me parece que esa es la mayor garantía de que la corrupción, que es de los peores crímenes porque robarle al Estado que nosotros creemos que tiene que trabajar por lo que menos tienen, o sea, robarle a los pobres, hablando concretamente, sea sancionada y sobre todo para que no pueda ocurrir. Sea de signo que sea, la corrupción es un delito que no tiene partido. Bien, Juan Manuel, muchas gracias por haber estado esta noche en Día Cero.